Oigan, vamos a platicar ahora de Manuel José. Sigue en escándalo porque suelta a Adriana... ¡Vaya, Usanie, por favor! Ah, bueno, también. Pues ahora ya ven que hay una mujer que reclama la paternidad de su hijo y bueno, pues ha sido un pleito interminable porque Manuel José, así como le exigió a José José que se hiciera responsable, él no lo está tomando en cuenta. Parece que la ley ya lo va a obligar a que se haga ese examen de ADN, pero en caso de ser positivo, ¿qué reclama Adriana y cuáles son sus peticiones? Mire usted. Hace unos días, y tras ser notificado por la autoridad correspondiente, se dictaminó que el cantante Manuel José tendrá que someterse a la prueba de ADN ante la demanda por paternidad que interpuso en su contra su ex Adriana Arbeláez. Sí, gracias a Dios ya todo se está dando a nuestro favor. Ya estamos muy contentas porque por fin la justicia pudo hacer que Emanuel José se realice la prueba de ADN con su hijo y pues ahora sí a esperar. Esa presión mediática también influyó para que él se quiera hacer la prueba, de lo contrario todavía estaríamos en lucha. Adriana confesó que llegará hasta el final y con la cara en alto para enfrentar esta situación. Para nada, miedo no, porque yo siempre he hablado con la verdad y tengo pruebas de todo lo que digo. Siempre que digo algo lo digo porque tengo pruebas, entonces no tengo miedo. La verdad yo me siento identificada con todas estas mujeres a las cuales los hombres las embarazan y las abandonan. En el caso mío se hizo público porque, como tú lo dices, él es una figura y yo me cansé de decirle a él por las buenas que empezara a asumir su rol de padre. La ex de quien dice ser hijo de José José, confesó que para ella lo más difícil ha sido el daño moral que ha enfrentado por parte del cantante. Lo más difícil para mí en todo este proceso ha sido el descrédito, el daño moral que él me ha causado, porque pues yo tengo familia, yo tengo familia, aparte por mi niño porque va a crecer y va a haber esto, y también porque yo no soy una mujer de una noche como él dice. De un momento a otro yo me convertí en una chica de compañía, según él, ¿no? Entonces ese daño moral que él me causa a mí, pues es lo más difícil que me ha costado todo este tiempo afrontar. Fue su abogada María de Los Ángeles, Margalli, quien aseguró que hasta el momento no se tiene pensado demandar a Manuel José por daño moral, pero sí exigirle una disculpa pública. Yo creo que tendrá que publicarlo también y dar una disculpa pública a la madre de su hijo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Qué fuerte! Miren, aquí la cosa es que también Adriana tuvo que haber pensado en las consecuencias de hacer público un tema tan delicado, ¿no? Porque ahora dice, es que la desacreditación de algunos, no solamente de Manuel José, bueno, pues eso es lo que pasa en el panorama cuando se hace de manera pública en medios de comunicación este tipo de casos, pero era tal vez la única forma en la que le harían caso. No, totalmente, él se estaba escondiendo. Pero también las fans que no se pasen, que no agreden, que no insulten, que no pongan ahí mensajes amenazando, a nadie le consta lo que están diciendo, o sea, de verdad, no se tomen ese tiempo para molestar, para atacar, para ofender, para amenazar a las demás personas que ganan, no ganan nada. Es que ahorita la gente está muy ociosa y muy enojada, pero a mí lo que me impresiona de este caso es cómo en su momento él exigió y dijo que la prueba de ADN y ahora él se esconde. La incongruencia. Eso es lo que a nosotros nos pone en esta mesa de discusión. ¡Ni modo! Seguimos, familia, esto es Sale el Sol.